La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y por fin encontré el camino Me han sorprendido muchas veces personas que sí me han amado Y que estar sin estar en mi lado no me dejan caer Y pienso amar acá al instante Lo más duro que tengo en mi camino Y no Yo decidí Volar Muy lejos yací Y por fin Encontré El que vivió No 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 Amor 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 Gracias por ver el video.